Y estamos de regreso en un nuevo bloque del Encuentro Informativo y en este caso ya acompañada por nuestro compañero Néstor Buso para hacer un análisis del contexto político en nuestro país y un poquito más hoy me parece. Un poquito más. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, evidentemente la elección en Venezuela es importante, importante para toda nuestra patria grande y el resultado oficial es que ganó Maduro, actual presidente, para el nuevo periodo entre 2025 y 2031. Un resultado cuestionado por la oposición, cuestionado por la derecha internacional, que ahora quiere dar elecciones de democracia. Cuando hace poco tiempo pedía intervención militar, pedía invasión de los Estados Unidos, ahora resulta que son democráticos. Una elección que la oposición, los grandes grupos mediáticos presentaron como un trámite porque iba a ganar la oposición y porque se acababa el gobierno de Maduro y que dio un resultado que no esperaban. Ellos dicen que los fiscales, ellos lo llaman testigos, lo que nosotros llamamos fiscales en cada mesa, no se quedaron con las actas y que entonces se habría hecho fraude. Bueno, el sistema electoral venezolano tiene un doble sistema de verificación porque los electores, los ciudadanos, ciudadanas votan a través de un sistema digital, de una computadora, de una máquina y ese voto es impreso en una boleta similar a la que nosotros tenemos, nosotros elegimos en el cuarto oscuro, elegimos una boleta. Ellos imprimen la boleta que eligieron en la computadora, verifican esa boleta y la depositan en una urna equivalente a la nuestra y entonces después se puede hacer el recuento digital y el recuento físico de las boletas depositadas en las urnas. Como se hace en la elección argentina, cada testigo por cada fuerza política, lo que sería para nosotros los fiscales, hacen un acta y se llevan una copia de esa acta. Bueno, ahí la oposición dice, bueno, no nos dieron las actas. ¿Cómo no nos dieron las actas? Ahora dicen, no, aparecen las actas, tenemos las actas y las actas dan resultado a favor de la oposición. Lo cierto es que Venezuela entra en una nueva etapa de convulsión. Hay que recordar que en Venezuela se llega a este proceso electoral después de un acuerdo firmado por las fuerzas de oposición, con veedores internacionales y un proceso electoral que fue tranquilo con 10 fuerzas políticas, 10 candidatos presidenciales, superando una etapa de mucha dificultad a partir de las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela. Venezuela quedó aislado económica, financieramente, un país que solo produce petróleo. Entonces, esas sanciones financieras fueron muy graves y generaron mucha pobreza, mucho malestar, mucha reducción de la economía venezolana, con muchos venezolanos que salieron del país. Entre 5 y 7 millones de venezolanos emigraron a otros países. Bueno, aquí también en Argentina hay muchos venezolanos, pero prácticamente en toda América Latina y parte también en Europa. Y últimamente Venezuela se viene recuperando económicamente con crecimiento de su producto bruto. La Cepal dice que Venezuela este año va a crecer o está creciendo al 4,5%. Hay que tener en cuenta que Argentina, según la misma fuente, la Cepal, está cayendo, reduciendo su economía, 3,5%. Son cifras muy importantes de crecimiento en el caso venezolano, de caída, de pérdida en el caso argentino. Así que estamos en un momento de convulsión, esperando tanto que el gobierno dé las actas digitales y los resultados físicos, es decir, que se pueda comprobar el triunfo o que la oposición tenga forma de probar que hubo fraude para que se restablezca la tranquilidad, la paz y se respete el sistema democrático. Difícilmente la derecha lo va a hacer, ya en muchos países. Cuando la derecha pierde, cuestiona, dice que hubo fraude, etc. Así que una situación de hecho compleja. Una desproligidad, mi criterio es que se haya proclamado presidente para el nuevo periodo a Maduro hoy, tan rápido. Yo creo que un poco de tranquilidad vendría bien. Y decir que el gobierno argentino jugó muy fuerte, me cuesta decir nuestro gobierno. El presidente Millet y sus ministros jugaron muy fuerte a favor de la oposición, descaradamente a favor de la oposición. Ayer a la tarde en la calle estaba la canciller argentina apoyando manifestaciones de la oposición, junto con la ministra de Seguridad, con el ministro de Defensa, realmente insólito. Y bueno, cruzaron insultos Millet y a Maduro y Maduro le respondió también al estilo caribeño. Y bueno, hay prácticamente una ruptura de relaciones diplomáticas. Venezuela retiró a sus diplomáticos de Argentina y expulsó al embajador argentino en Venezuela. Los países con gobiernos de derecha o los gobiernos de derecha de América Latina se han manifestado en contra de Maduro. Brasil, incluso Estados Unidos, en una actitud mucho más cauta, más racional y más diplomática, dicen que hay que esperar que se transparenten los resultados para verificar el resultado. Así que esperemos que eso se logre para que haya tranquilidad para el pueblo venezolano. De todos modos, las relaciones entre el gobierno argentino y el gobierno venezolano están rotas. Y eso realmente complica. Complica para los venezolanos, complica también para Argentina. Realmente insólito. Millet y sus ministros con una actitud de fanatismo ideológico que hace muy difícil la convivencia de las relaciones internacionales. Así que eso es un tema, un tema clave. Va a seguir por unos días seguramente hasta que la situación se aclare. Pero acá, bueno, lo que tuvimos el fin de semana fue la puesta en escena de la sociedad rural. Los dueños de los grandes campos. Es decir, eso no es el campo. Esos son los terratenientes, la oligarquía, los muy ricos. Que bajo eslogan, el campo es la patria. Digo, cosas que vienen diciendo hace mucho tiempo. Ahí estuvieron en el predio que usurparon en Palermo. El predio que dicen de la sociedad rural. Y un discurso del presidente de la sociedad rural, típico de patrón de estancia. Diciendo todo lo que los gobiernos tienen que hacer. No quieren pagar ningún impuesto, pero sí quieren servicios del Estado. Quieren un Estado que le garantice caminos en buen Estado. Infraestructura, puertos, seguridad. Claro, para todo eso hace falta recursos. Pero ellos no quieren pagar impuestos, no quieren pagar retenciones, quieren que se libere el CEPO. Y habló Milley con su habitual estilo diciendo las cosas que habitualmente dice. Que Argentina fue el país más rico del mundo en algún momento. Cosa que es falsa. Diciendo que al campo se les propia el 70% de su producción. Cosa que es falsa. Y prometiendo salir del CEPO, prometiendo dólar libre, prometiendo eliminar las retenciones. Eliminar el impuesto país, tomando el impuesto país que se paga cuando se hace transacción en moneda extranjera. Que Milley subió del 7,5% al 17%, ahora como gran cosa sin recordar que él las hubiera subido. Promete para septiembre bajarlas nuevamente al 7,5% y eliminarlas a fin de año. Cosa que establece la ley. El impuesto país está establecido hasta diciembre de este año. Bueno, todo promesa. Anuncios concretos, ninguno. Pero entre ellos se aplaudieron, insultaron a los que ellos consideran socialistas o opositores o no piensan como ellos. Y va marcando el posicionamiento del gobierno argentino que es el favorecer a los más ricos. Mientras los sectores populares viven en situación cada vez más precaria. Hay otros temas que son casi provocaciones. La intervención de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo. Que es peligroso porque la autonomía universitaria es algo que en nuestro país parecía que nadie discutía. Pero la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, creada por ley, no recibió fondos en estos siete meses de gobierno de Milley. Y ahora encima es intervenida, desplazando a su rectora normalizadora, Cristina Camaño. Eso me parece que es un tema. Al gobierno se le están complicando las relaciones en el Congreso. Porque diputados y senadores, incluso los colaboracionistas, los que ellos llaman dialoguistas, ya están cansados de insultos, desprecios, y entonces se va a cuestionar seguramente en la Cámara de Diputados el dinero entregado a la nueva SIDE, a la Secretaría de Inteligencia de Estado, que restableció el gobierno de Milley con 100.000 millones de pesos. Bueno, podría ser objetado el DNU que otorga ese monto exorbitante al sistema de espionaje. Pero hay otros temas que están ahí en danza y que el gobierno quiere meter. Y que me parece que para bien de nuestro pueblo es necesario frenar. La baja de la edad de imputabilidad es uno y el aumento de la edad jubilatoria para las mujeres. Para que las mujeres ya no se jubilan a los 60, sino a los 65 años, es el otro tema clave. Así que vamos a ver después de estas, de hecho, vacaciones de invierno, que cuando recomience la actividad, después de prácticamente 15 días de paralización, cuáles son los temas de debate en el país. Desde el gobierno, anuncios, promesas, está todo bárbaro, estamos avanzando, saliendo del desastre, ellos dicen del desastre que nos dejaron. Pero bueno, todos los datos de la economía, especialmente lo que afecta a los sectores populares, son todos de caída, de baja, de negativos, en producción, en consumo, en aumento de precios y demás. Así que, bueno, iniciamos este segundo semestre. Ya casi siete meses, se van a cumplir siete meses del gobierno de Javier Milei. Y más allá de lo que el gobierno diga, hay un aumento de la pobreza, una reducción de la actividad económica, una caída de la producción, de la industria, del trabajo. Y la pregunta sigue siendo, ¿hasta cuánto se puede aguantar? ¿Por dónde va a aparecer la reacción? Me parece que es lo que nos preguntamos hace varios meses. Y bueno, me parece que hay formas de reacción. Hay algunas medidas judiciales que ponen límite a intentos del gobierno. Bueno, vamos a ver si es por esa vía o si por la vía de la movilización o por la vía de un Congreso que conforma nuevas mayorías para ponerle límites al gobierno de Javier Milei. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Nos vemos el lunes próximo. Chao, chao. Gracias. De esta manera nos vamos a compartir un corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. ¡Gracias!